Chris Pratt tras terminar la secundaria en 1997, abandonó sus estudios universitarios para mudarse a Maui, Hawaii, donde fue descubierto por la actriz Rae Daunchong mientras trabajaba como camarero en un restaurante de Bubba Gampes Ring gracias a su carisma y sentido del humor, prosperó en la televisión durante la década del 2000 al aparecer en las series de drama Everwood y D.O.C., pero destacó principalmente por su papel como Andy Dwyer en la comedia Parks and Recreation. Después de un drástico cambio de imagen que lo ayudó a tener un mayor reconocimiento a nivel mundial desde 2014, Pratt ha sido uno de los actores mejor pagados de la industria del cine y ha aparecido en tres años distintos en la lista Celebrity 100 de Forbes. Asimismo, la revista Time lo reconoció como una de las celebridades más influyentes en 2015 y se ha convertido en uno de los actores más taquilleros de la historia. También es un filántropo que ha apoyado a numerosas asociaciones benéficas en favor de las personas sin hogar y pacientes de diversas enfermedades. A lo largo de su carrera, ha ganado premios en los MTV Movie a mediados de la década del 2010 al interpretar a Peter Kill Star Lord en Guardianes de la Galaxia en 2014 y Guardianes de la Galaxia Vol. 2 en 2017, Vol. 3 en el 2023 películas que le valieron elogios por parte de la crítica. Por ello pasó a ser un personaje recurrente del universo cinematográfico de Marvel y apareció en otros filmes. Pratt fue objeto de controversia luego de que se le acusara de estar en contra de la comunidad LGBT por su asistencia a la Iglesia Gilson, que ha sido criticada por presuntamente no aceptar a miembros de dicho colectivo y practicar terapia de reorientación sexual. El actor se defendió diciendo que no estaba de acuerdo con todas las prácticas de la Iglesia y que, por el contrario, cualquier persona era aceptada en la comunidad Chris Pratt quien en los recientes años se ha posicionado como un increíble actor y que es de los pocos que no se preocupa exacerbadamente de su físico, haciendo que en ocasiones lo encontremos bastante en forma y otra más relajada disfrutando de sus vacaciones.